¿Preguntas de mis compañeros? Bien, Krespi, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Me interesa hablar sobre narcotráfico en Córdoba. La provincia creó una unidad para la lucha contra el narcotráfico. Últimamente vemos noticias de ese desbarato, una banda en determinado barrio. Bueno, desde la justicia federal, que son quienes trabajan también en estos casos. ¿Se llega realmente al fondo del narcotráfico en Córdoba o es más que nada publicidad y se agarra a las mulitas y a los que operan en los escalafones más bajos del narcotráfico en la provincia? Mirá, yo fui muy crítica cuando se desfederalizó los delitos más importantes de la ley de drogas. Entonces, apunté en ese momento que lo que yo creía que iba a pasar iba a ser que iba a haber una persecución descontrolada contra el narcomenudeo, los famosos kioscos, como les llaman. No es que lo anuncié o lo dije porque yo fuera gran cosa, sino porque ya había pasado en otras provincias, lamentablemente. Las provincias asumen esto como con un ímpetu que genera esta situación. Y, bueno, lo que yo veo hoy es eso. O sea, veo que la provincia avanza y vemos todo el tiempo en los medios avances muy grandes contra los kioscos, desatendiendo una realidad. Cada kiosco que se cierra, al día siguiente abre otro, abren dos. O sea, porque los problemas son mucho más profundos. Y en la justicia federal, habría que verlo estadísticamente. Esto es solo percepción porque yo actúo no en todas las causas, sino donde me designan. Pero puede ser que haya habido, primero hubo un parate de trabajo tremendo, o sea, fue como que no se hacía nada. Y después sí se empezó a intentar mover o investigar algunas asociaciones un poco más grandes. Ahora, si vos me preguntás, yo en 20 años de trabajar en Defensoría en Provincia de Buenos Aires, acá, muy pocas veces vi causas grandes donde realmente se vaya detrás de gente realmente importante. Bien. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo le va? Buen día. Mi inquietud era, bueno, hace muy poquitos días se conoció una amenaza a una fiscal provincial, a Baulies. Bueno, a ver, en el Ministerio Público suele surgir eso, hay que ver la entidad de la amenaza y demás. Ahora me voy del otro lado y me voy a la órbita federal. Los defensores públicos a veces sufren amenazas, digo, quizás de su propio defendido, para que les garantice un determinado resultado. Puede sonar extraño, pero a ver, se ha dado caso de médicos que sufren amenazas para que el paciente tenga un resultado determinado. ¿Pasa o no pasa? No, a mí nunca me pasó. Ajá. Yo sí tengo como regla, cosa que sé que no todos los colegas lo hacen, yo trato y me esfuerzo en decir la verdad desde el primer día. O sea, lo que a mí me parece, en mi asesoramiento, es ser totalmente honesta. Esta es una ventaja que yo digo que siempre tenemos los defensores públicos, porque, bueno, nosotros cobramos lo mismo, mintamos o digamos la verdad. Y creo que sería muy poco serio por ahí prometer cosas que después uno no puede cumplir, y esa situación por ahí podría llegar a alguna amenaza. Pero, en general, cuando uno es honesto con sus asistidos, creo que, de hecho, se agradece muchas veces. A mí me dicen, doctora, yo le agradezco decirme la verdad. Aunque le haya dicho, o sea, que lo que se viene es condena, o sea, que... Y, sin embargo, en general se agradece eso. También, perdón, hay que pensar que, en general, las personas que son detenidas en la justicia federal, en su gran mayoría no tienen antecedentes, y las personas que vienen con la defensa pública, en general son gente muy vulnerable, sencilla, que muchas veces hizo cosas, pero por necesidad. Y, entonces, bueno, están en un ámbito totalmente hostil, el fiscal, el juez, y, bueno, el defensor es lo único con lo que cuentan, ¿no? Claro. Lo que iba a agregar, digo, el hecho de ir siempre con la verdad, la termina eximiendo de este debate moral, ético, que suelen tener algunos abogados, con la vida personal y la defensa a ultranza del cliente, digo, en el caso del abogado, ¿no? Esto de mentir o ir por la verdad. Sí, de todos modos, yo no tengo mucho, o sea, yo puedo mentir, la Constitución nos autoriza mentir, digo yo y mi asistido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y no habría que tener mucho problema moral con esto, en el sentido de, bueno, para algo está el fiscal que cumple su rol, y uno tiene que defender, y uno defiende, eso siempre hay que recordarlo, uno no defiende el narcotráfico porque defienda a una persona que está en el narcotráfico, uno defiende el derecho de esa persona a ser defendido en un juicio y a obtener un juicio justo. Y si tiene que ser condenado, a obtener la condena más justa posible. No hay que demonizar al abogado en ese sentido, y ni tampoco identificarlo con su asistido, porque volvamos, por ejemplo, al caso de Menendez. ¿Qué pasó? ¿De los represores? No, en general no creo que, no escuché nunca ninguna crítica en ese sentido. No, yo cubrí ese juicio, y el primer juicio lo cubrí yo del caso de Menendez, y no noté que la hubieran atacado o hubiera sido objeto de cuestionamiento, sobre todo de organismos de derechos humanos que eran en ese momento, y tenían, digamos, había víctimas ahí, familiares de víctimas, y entonces era como estaba todo como más candente, ¿no? Sí, eso, pero además sería como, digamos, identificarme a la persona, ¿no? Mercedes Crespi con Menendez. Yo en el 76 tenía 5 años, o sea que hasta no resiste, digamos. Claro, seguro. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho la presencia, sé que se ha hecho un lugar en la agenda para visitarnos, así que desde ya muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.